Hola a todos, mi nombre es Lucía Solano, Vicerectora de Crecimiento y Desarrollo del Politécnico Agrancolombiano. En días pasados tuvimos una reunión muy especial con el sector productivo de Colombia. Empresas e instituciones que nos acompañaron a un delicioso desayuno, pero lo importante de ese encuentro fue particularmente la construcción desde ambas partes del futuro de la educación desde el sector corporativo. Hola Comunidad Poli, soy Leonardo Vargas, líder de Egresados de la Regional Cundinamarca del Sena. La importancia de haber venido a este desayuno es que nos podemos fortalecer nuestras alianzas, revisar los convenios que tenemos con el Politécnico y hacer más alianzas con las diferentes empresas que acompañaron este evento. Hola Comunidad Poli, mi nombre es Jair Cuello, soy jefe de Mercadeo Famisanar y estuvimos en un evento súper chévere donde nos enseñaron a ser disruptivos, a transformar las organizaciones y a ser líderes que aporten a los equipos. de verdad invitadísimos a estos espacios, muchísimas gracias al Poli por abrir estos espacios para nosotros como líderes y como empresas muy valiosos.